¿Qué diferencia está haciendo este entrenamiento de cara a la empresa? Bueno, siempre bajo el mando de mi entrenador Luis Cortés, he estado también mentalmente más animado, quiero seguir siempre manteniéndome como campeón, seguir cosechando más triunfo, consolidarme como campeón y seguir ganando mejor dinero para darle una mejor vida a mi familia. Y ahora lo diferente que hemos organizado al equipo, al entrenador Edwin Martínez, que es también Max Maker de la empresa Buffalo Boxing, pero él es entrenador viejo de aquí del gimnasio Roberto Huembe. Entonces hemos decidido trabajar con ellos para trabajar un poquito más la física, un poquito más de fuerza. Bueno, acondicionamiento, especialmente pues el acondicionamiento físico, trabajar músculo que no estamos acostumbrados a trabajar para que cuando tiremos el golpe vaya en sincronía y con la fortaleza que hicimos en toda la preparación. En eso consiste la preparación física, por lo menos ejercicio que no hacíamos antes, que casi no trabajábamos, casi con hule, no estamos trabajando mucho peso, sino que trabajamos repeticiones con bolas medicinales de 25 libras. Entonces estamos trabajando, como te dije, un poquito más de peso, pero trabajo explosivo, que eso nos va a ayudar a la hora de la pelea, pues, de verdad, tal vez nuestras combinaciones más fuertes y siempre con la misma contundencia. Quiero seguir cosechando más éxito, tengo el sueño latente, pues, lamentablemente el año pasado no pude, a pesar que fue un año, fue bueno, pues, porque también mi hermano se corró una campeón, pero, o sea, lamentablemente, pues, no pude pelear yo la unificatoria, quería pelear con el japonés Kenshiro, pero, como digo, lamentablemente me enfermé. Los problemas de salud, era algo, una enfermedad pulmonar, entonces ya era fuera de mí, y aún así yo quería aceptar la pelea, bueno, pero, digo, ya eso quedó en el pasado, pero yo por lo menos en este año quiero retomar eso. Con cualquiera de los, con cualquiera de los campeones, una unificatoria, el mismo Kenshiro dice que siempre estoy en sus planes, él dice que quiere pelear conmigo, él quiere, dice, siempre demostrar que quién es el mejor y, y también, igual yo, demostrar quién es el mejor y, y eso es lo que realmente esperando que en este año se nos dé. Bueno, le hemos metido ahorita, ya tenemos cinco semanas nosotros de estar trabajando, anteriormente, como nos estuvimos cuidando, porque ya sabíamos que nos habían, eh, solo mencionaba, entonces, como era algo bueno, yo, inmediatamente, pues, lo que nos ha ayudado siempre es la disciplina, la constancia en el gimnasio, eh, comencé a trabajar, a correr primero, una recuperación lenta por lo de mi enfermedad, correr bastante en plano, pero lento, ya conforme fui adquiriendo las condiciones nuevamente y recuperándome también de salud muy bien, eh, ahora estamos corriendo ya en montaña, ya llevamos dos semanas corriendo también en montaña, eh, pensamos mantener siempre el correr en altura, hasta el último mes, eh, y ya por lo menos faltando unos veinte, treinta días para la pelea, cortamos ya lo que es carrera en altura, solo trabajamos ya en plano para la velocidad, y el guanteo, pues, que lo principalmente que pensamos por lo menos hacer unos ciento veinte rounds, unos ciento ochenta rounds, por lo menos queremos hacer de sparring, todavía no hemos comenzado, pero, ese es el plan, ahorita estamos, mejor dicho, estamos en la etapa de carga, y el acondicionamiento físico, después vamos a trabajar un poquito más en la técnica, y en el guanteo, y después ya quedamos solo trabajando la velocidad y el peso. ¿Qué tipo de sparring vas a buscar considerando las cualidades de tu rival? Bueno, boxeadores rápidos, que se muevan bastante por, por la, 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 la técnica también del sudafricano, eh, eh, Driel Kriel, que es un boxeador que ya fue campeón mundial, ciento cinco, cinco, está saltando de categoría, eh, lleva dieciocho peleas, solo uno, solo una derrota en su, en su debut, entonces, eso es, como le digo, es un rival de, también de, de, bueno, yo siempre como miro siempre a todos mis, a mis rivales con respeto que se merecen, y el trabajo es lo que hago aquí, por eso se dan otra, el, eh, el, eh, el trabajo positivo, el trabajo lo hacemos en el gimnasio, y, como te digo, primeramente yo con este trabajo que estamos haciendo, seguimos manteniendo como, como campeón. Félix, eh, ¿cuál consideras que ha sido la clave de tu éxito? Bueno, eh, principalmente la fe en Dios, porque realmente Dios me ha dado la sabiduría para mantenerme siempre en el gimnasio, eh, acartar las órdenes, respetar a mi entrenador también Luis Cortés, siempre tenerle el mismo respeto como cuando comencé, siempre a lo que él me dice, siempre lo hago, entonces eso me ha ayudado también a, a mejorar como persona, y, como te digo, me ha ayudado a formarme muy bien, eh, con muy buenos valores, que me ha permitido desarrollarme mentalmente también, porque uno dice que también de cierta edad ya uno ya no pasa, no, realmente uno se tranca solo mentalmente, uno nunca deja de aprender en esta vida, y eso es lo que yo me he puesto en mi mente, que siempre voy a seguir aprendiendo más, y es por eso que me ha permitido seguir demostrando un poquito más, cada vez más de talento. Como punto y aparte, ¿cómo ha sido el trato de Golden Boy con Luis Cortés a tu persona? Bueno, eh, la verdad que yo tuve el placer, gracias a mi manager William Ramírez, de conocer directamente a Oscar de la Hoya, conocer también al Max Maker, que es mano derecha de Golden Boy y de Oscar, que es Robert Díaz, que es el que le abrió las puertas a mi hermano, él es el que le tiene un gran cariño a mi hermano, es por él que realmente mi hermano llega a Golden Boy, y gracias a él ahora estoy llegando yo también a la empresa Golden Boy, entonces, como te digo, eso ha sido un paso muy grande, una bendición realmente de Dios, y como te digo, primeramente de Dios, pues espero contribuir, agradecer con las victorias, que eso es lo que más queremos. ¿En algún momento te han manifestado algo hacia tus personas? Te han dicho, Félix, queremos que te manejés de esta manera, han hablado con vos. Bueno, antes de la pelea de mi hermano, tuve la oportunidad de conversar con Robert, y él dijo, bueno, tú eres campeón, ahora solo falta tu hermano. A Golden Boy le gustaría que un día, como te digo, si René logra el sueño, decía, y primeramente Dios lo logra y se logra coronar campeón, imagínate a Golden Boy, y lo dijo él en vivo también, en una entrevista que le hacía a uno de los cronistas deportivos que andaba ahí cubriendo la pelea de mi hermano, que es Bayron Saavedra, le dijo, pues sería grande montar un evento Golden Boy, los hermanos campeones mundiales, de lo actual, todavía estábamos los únicos campeones, porque los hermanos Charlo, uno de ellos todavía no era campeón, y logró recuperar el título, entonces, le gustó eso, le llamó la atención eso, entonces él decía, todo esté en René, René ya cumplió y ahora pues un sueño hecho realidad. Ahora yo creo que Robert pues nos está cumpliendo, como te digo, ya se mantiene todo positivo y primeramente Dios pues, en posibles dos, tres semanas, ya estaremos a conocer las buenas noticias pues a todo el pueblo de Nicaragua y a nivel mundial. Ahora, para terminar, hay un montón de jóvenes que piensan en introducirse al deporte, ¿un mensaje para estos muchachos que están motivados en hacer una carrera similar a la que están haciendo? Bueno, la verdad, como digo, yo como deportista, esto es la mejor idea, la mejor decisión que he tomado en mi vida, gracias a mi madre que siempre me apoyó, porque siempre es difícil para un muchacho de bajos recursos salir adelante, hasta en los estudios y todo eso, entonces, como te digo yo, esta es una manera de sobresalir y lo principalmente, como me dijo mi madre, salir de los vicios, alejarse de los vicios, pues gracias a Dios nosotros nunca agarramos vicios, pero el deporte en sí, sea fútbol, béisbol, boxeo, es la mejor manera de que un joven tenga mejor oportunidad en este país pues que es de tantas limitancias, pero como digo, esto es lo mejor que le puedo aconsejar a los jóvenes, que buscan el deporte, confíen en Dios y con disciplina pueden lograr sus sueños.